A esta hora, 7.45 de la mañana, nos encontramos en el INEM José Félix de Restrepo para contarles que ya hay una afluencia importante de votantes en este punto, en este sitio de votación de la ciudad de Medellín. Ya hay filas importantes de ciudadanos que quieren participar en esta segunda jornada, en esta segunda vuelta de la jornada electoral, para elegir presidente de la República. Más o menos en unas 10 horas, 10 horas y media, sabremos los resultados y conoceremos el nombre del próximo presidente de la República. De otro lado, también les contamos que en la sede, en el otro puesto de votación, ubicado a más o menos 200 metros del José Félix de Restrepo, también hay una afluencia importante de público, de votantes, que seguramente van a participar, van a ejercer su derecho al sufragio. Durante el recorrido, primer recorrido que ha hecho IFM, Noticias por la Ciudad, pudimos constatar que hay presencia del Ejército en puntos clave para prevenir alguna situación, alguna alteración del orden público y custodiar la situación ante las amenazas de aquellos grupos violentos que quieren desestabilizar al país, sin importarles ni la democracia, ni el derecho de la ciudadanía a tomar una decisión consciente sobre lo que quiere para el futuro del país. Yo invito a mi camarógrafo a ir recorriendo esta fila y mientras tanto les vamos contando lo que está ocurriendo en este lugar de la noticia. Como ven, hay una fila importante de ciudadanos con la expectativa natural de lo que significa una fecha tan importante como esta segunda vuelta en la que se decide entre el ingeniero Rodolfo Hernández y el senador y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Orrego. Entonces, esta es la información desde el INEM, José Félix de Restrepo, Jaime Restrepo Vázquez para IFM Noticias.